Al estilo de Eusena y su chanchona, esperamos que la estén pasando super bien Saluditos a PCL para ustedes que ya se animó a bailar en esta linda tarde Así que de eso se trata, de pasarla super bien Agradecimientos enormes a Novelito Al señor alcalde, verdad Así que muchas, pero muchas gracias, esperamos Pasarla super bien en esta rica tarde Con la música de Campirana, la música un doctor A la música que nunca pasa de moda La música de violín, vamos a continuar maestro Campirano, con más saborcito Siempre recordando éxito, Campirano Suena y dice así Cuando me vaya para el valle, que se acordará de mí Con solamente mi tinaca, por el agua que me bebí Con solamente mi tinaca, por el agua que me bebí Tinaquita linda, no te pongas a llorar Que tu tinacito, de mi prenda volverá Tinaquita linda, no te pongas a llorar Que tu tinacito, de mi prenda volverá Yo tenía mi tinacita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinacita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza De que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinaquita linda, no te pongas a llorar Tu tinacito, de mi prenda volverá Tinaquita linda, no te pongas a llorar Que tu tinacito, de mi prenda volverá Tinaquita linda, no te pongas a llorar Tinaquita linda, no te pongas a llorar Tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinacito lindo, no te puede abandonar Mira que tu tinacito lindo, no te puede abandonar Tinaquita linda, de tu tinaquita, de tu tinaquita, de pronto volverá Tinaquita linda, de tu tinaquita, de tu tinaquita, de tu tinaquita, de tu tinaquita Comenzando un año nuevo, ¿verdad? Así es que Y seguimos con más sabor, para que sigan disfrutando en esta linda tarde con Marcelino Chanchona Y nos vamos con esto maestro, el aguacero suena y dice El aguacero que me está cayendo, mamita mía ya me tienes loco Y con este frío que me está matando, el agua ardiente ya queda muy choco Y el aguacero que me está cayendo, mamita mía ya me tienes loco Y con este frío que me está matando, el agua ardiente ya queda muy choco Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Y este es el sabor, que yo sea de su chanchona Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Yo no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ay que ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Yo no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Bueno, y seguimos con más saborcito, ¿verdad? Dejamos a...